bueno bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es pablo reyes y en esta oportunidad estaré acompañándolos a poder hacer una conversión de imágenes de icon a formato bits el formato bits es un formato muy interesante que nos permite digamos que poder intercambiar y organizar la información de nuestras imágenes de icon en digamos que una versión estandarizada lo interesante el formato bits es que hoy en día no solamente permite hacer organización de datos de neuroimagen sino que también se ha propuesto para ordenar y datos por ejemplo de electronesfalografía datos de rastre ocular datos conductuales y bueno sigue creciendo y eso pues realmente es muy interesante porque pues se viene implementando en un gran conjunto de investigaciones a lo largo del mundo aquí en esta página encontramos digamos que todas las especificaciones relacionadas con el formato bits y pues digamos que encontramos aplicaciones encontramos digamos que todo lo que necesitamos para poder adentrarnos en este mundo en este mundo del bits de ita ahora para poder hacer digamos que un manual si también pueden visitar mi página que les dejaré en las descripciones en la cual ustedes pueden encontrar los comandos y digamos que la información en español entonces que necesitamos obviamente para esto necesitamos solamente algunos elementos necesitamos obviamente unas imágenes de icon necesitamos python y básicamente con esos dos elementos podemos iniciar este vídeo tutorial entonces para poder instalar python en este caso yo voy a utilizar un un programa que se llama anaconda es posible instalar digamos que otro tipo de programas un poco más puros pero este digamos que nos va a permitir hacer las cosas de una manera más ágil y más rápida y pues vamos a terminar teniendo el mismo producto final entonces aquí podemos bajar la edición individual y pues dependiendo de su plataforma pues linux mac os o windows pues sencillamente hacemos la instalación en este caso todos lo estaremos manejando en windows para demostrar digamos que también es posible hacerlo en windows porque pues digamos que en linux también realmente es muchísimo más fácil entonces nuevamente instalamos nuestra versión de anaconda la que tenga lugar y yo ya la tengo instalada no voy a mostrar el proceso de instalación abrimos anaconda y dado que python tiene bastantes versiones y ya se vienen digamos que actualizando lo primero que vamos a hacer es una página que nos aparece después básicamente esta es la página de de la anaconda navigator bueno entonces estamos aquí dentro de nuestro ambiente y lo que vamos a hacer ahora es crear uno específico para nuestra aplicación de bits yo tengo uno aquí que se llama bits 39 voy a crear otro solamente para mostrar cómo se hace el procedimiento le pongo un nombre si en algunas ocasiones es recomendable colocar la versión del python solamente como para acordarse de qué versión estamos voy a poner aquí bits comp y muy importante la versión 3.9.7 o 3.8.12 las versiones anteriores de 3.7 hacia atrás no son recomendables dado que los paquetes que vamos a usar pues no son digamos que compatibles con tales versiones con versiones futuras no sabemos entonces pues por ahora simplemente nos vamos a quedar en la 3.9.7 para este vídeo tutorial listo entonces le damos crear esto tomará algunos segundos tomarnos realmente demasiados esto solamente lo tenemos que hacer una única vez y ya tenemos aquí crea nuestro ambiente en python 3.9 listo ahora lo que vamos a hacer es abrir un un prompt en este caso mi recomendación es abrir el anaconda powershell prompt se puede abrir el otro pero éste tiene muchísimas más digamos que herramientas dentro de la consola como aquí nos dice estamos en el ambiente base entonces vamos a cambiarnos al ambiente que acabamos de crear que lo podemos hacer con conda activate bits con 39 si es el nombre que le acabamos de dar y aquí ya estamos dentro de este ambiente listo eso sí lo tendremos que hacer siempre cambiarnos de ambiente cuando querramos hacer nuevas conversiones este tutorial pues básicamente explicó en esta parte la instalación digamos que de los paquetes luego que explicaré la creación de un template que eso también solamente se hace una vez y finalmente explicaré cómo convertir imágenes de icon a imágenes en formato bits una vez que ya tengamos digamos que el template ese template nos servirá para todo el estudio si no requerimos estar haciéndolo uno y otra vez sino que sencillamente estaremos repitiendo el proceso de conversión entonces bueno ya tenemos aquí vamos a seguir instalando paquetes entonces ahora lo que vamos a hacer es instalar un paquete que me gusta mucho este paquete es muy interesante porque perdón muchísimos de los imágenes de icon cuando vienen de un dividido y cuando vienen de la estación de trabajo el orden de esas imágenes realmente pues digamos que cambia entre institución institución si a veces hay 56 hasta 10 subfolders para encontrar las imágenes de icon y a veces solamente hay dos subfolders como ven aquí este por ejemplo es un ejemplo si tengo pues el daicomdir y dentro de ese daicom tengo las carpetas separadas por cada secuencia si eso es básicamente lo que necesitamos una carpeta daicomdir y las secuencias separadas por carpetas eso es básicamente el requisito de entrada para hacer la conversión si tenemos una subcarpeta y dentro de esa otra subcarpeta y dentro de esa otra subcarpeta pues lamentablemente pues no podremos hacer la conversión de manera tan rápida necesitamos ese paso de ordenar las carpetas de el daico listo todo ya aquí tenemos instalado ahora vamos a instalar vamos a limpiar esto sí vamos a instalar entonces ahora sí nuestra herramienta para hacer la organización de las de los folders daicom en bits que es básicamente una que se llama bitcoin si entonces aquí damos bitcoin eso nos va a permitir básicamente como les comentaba poder hacer la organización por otra parte sí y ya esta sería la última parte necesitamos instalar si un sistema para convertir las imágenes daicom en general esa librería se conoce como dsm2 nix o daicom to nix este este conflicto que aparece cuando instalamos bits después de haber instalado daicom sorter realmente se soluciona volviendo instalar y no nos podrá mayor problema ahora lo que tendríamos que volver a hacer sí perdón más que volver a hacer es instalar otra librería que es daicom to nix está se instala de manera diferente esta es instala a través de este script con da install con da force dsm tunix entonces vamos a proceder a instalar esta librería esa es muy conocida en el ámbito de linux para hacer las conversiones es lo que de hecho nos va a permitir hacer nuestras conversiones aquí le damos que aceptar y sencillamente nos va a instalar esta versión de daicom to nix listo entonces ya tenemos estos son los tres elementos que necesitamos para poder hacer la conversión en el caso de windows en el caso de linux puede también funcionar de manera similar es muy importante tener en cuenta la versión de python cuando hacemos este procedimiento listo recordar que aquí estamos en la versión 3.9 bueno muy bien entonces ya tenemos nuestros paquetes instalados y pues básicamente vamos ahora a proceder a instalar a hacer nuestro map nuestro template para poder digamos que usarlo de manera serial o en repeticiones para las conversiones en formatos daicom listo bueno entonces vamos ahora a realizar nuestro template que es lo que necesitamos necesitamos una carpeta data si es allí en donde vamos a hacer todo el procedimiento y dentro de esa carpeta necesitamos crear dos subcarpetas una que vamos a llamar bits que es en donde vamos a almacenar pues obviamente nuestros archivos ya en formato bits y otra que vamos a llamar row o row data o bueno como quieran que quieran llamarla y allí vamos a almacenar nuestros imágenes en bruto nuestras imágenes daicom entonces qué es súper importante para estas imágenes en versión daicom lo primero primero que tenemos que hacer es ordenar la imagen daicom aquí ya la tengo ordenada pero pues digamos que no necesariamente a veces vienen ordenadas así y para eso pues vamos a proceder a realizar vamos a suponer que está desordenada sí y vamos a realizar el ordenamiento de hecho vamos a poner aquí que esto se llama realmente como muchas veces aparece que está ahí con dir que aparece así y entonces nos vamos a nuestra consola listo en nuestra consola vamos a irnos a la ubicación de esa carpeta entonces vamos documentos data data y un row que es en donde está entonces ahí ya con ese comando nos metemos a la carpeta si queremos revisar que este daicom dir ahí efectivamente nos aparece daicom dir entonces qué es lo que vamos a hacer vamos primero a ordenar la carpeta si a través de este sistema que se llama daicom sortes entonces él me dice debe la carpeta de entrada sí y debe la carpeta de salida en los formatos bits es súper importante que los archivos que queden en road data siempre comiencen con sub subraya o guión medio y el código de la institución si vamos a suponer que en este caso el código es 001 o puede ser no sé código 001 pero siempre tiene que comenzar con el prefijo sub guión supremamente importante o de lo contrario no nos funcionará vamos entonces a darle enter esto puede llevar unos minutos en caso de que su computador sea rápido o sea lento depende también de la velocidad de su procesador y bueno aquí ya nos ha ordenado nuestro sujeto se nos ha creado una carpeta que se llama subraya 001 listo y aquí tenemos todas las imágenes y bueno eso pues básicamente lo que estamos buscando una vez que ya básicamente nos ha ordenado podemos borrar la carpeta inicial y bueno entonces ya tenemos aquí ordenado esto básicamente es algo que si tendríamos que repetir sucesivamente para los nuevos sujetos pero bueno vamos a hacer sencillamente esto también para el template entonces nos devolvemos a la carpeta data sí y vamos a proceder a crear el template para poder crear el template vamos a utilizar básicamente este comando que se llama bits mapper bits mapper básicamente lo que va a hacer es mapear los archivos de icon sí y una vez mapeados archivos de icon él va a sugerir sí cuáles pueden ser los nombres de esos archivos en las carpetas bits una de las cosas muy importantes es que dado que hay diferentes instituciones que manejan las secuencias con nombres diferentes lo que persigue bits es justamente tener un mismo nombre independientemente de la institución en donde se realice la adquisición entonces para esto básicamente vamos a mapear si vamos a buscar cómo se llaman las secuencias para por ejemplo esta carpeta de imagen entonces él nos pide básicamente dos cosas nos pide la carpeta de entrada raw y la carpeta de salida muy sencillo vamos a dar clic aquí para que sencillamente lo podamos ver mejor entonces damos bits mapper la carpeta de entrada que es la carpeta de salida que es bits listo entonces aquí básicamente él está comenzando a leer y nos va a aparecer este pequeño esta pequeña interfaz gráfica vamos aquí cerrar y básicamente en esta interfaz gráfica lo que nos va a pedir es teniendo en cuenta cómo se llama el archivo de icon él hace la sugerencia cómo debería llamarse la imagen en formato bits entonces aquí básicamente puedo alargar esto para poder ver un poco mejor el nombre de la secuencia listo entonces por ejemplo acá esta secuencia que es un t1 nvpr si vamos a ver aquí en t1 nvpr estos son digamos que algunos de los atributos y estos son los aspectos de entrada y esto básicamente los aspectos de salida cómo va a quedar nombrado y dónde va a quedar listo él dice esta es una imagen de tipo anatómico efectivamente es una imagen de tipo anatómico en la adquisición él nos dice pues básicamente voy a poner el nombre de la secuencia que le pusieron en el resonador esto no lo necesitamos si se re gran part and so text pues digamos que les voy a comentar cuáles son los más esenciales el más esencial es el sufix listo que básicamente es una t1 waited sí que es básicamente lo que estamos haciendo de esta imagen en provecho y aquí nos dice cómo quedará el nombre entonces él dice voy a ponerle una carpeta anat y dentro de esa carpeta va a quedar la imagen sí con el nombre de sub raya que es el sujeto 001 raya run 1 si voy a por ejemplo ser varios rán dentro de la misma sesión pues puede encontrar un rán 1 rando etcétera etcétera y finalmente pues t1 waited que es lo que también nos interesa listo entonces aquí sencillamente le damos ok en ocasiones él pondrá algunos en rojo porque pues digamos que si bien tiene como un diccionario para identificar algunas secuencias pues no todas las alcanza a identificar de manera correcta entonces pues nosotros tenemos que identificarlas en este caso por ejemplo se trata de un t2 en este tipo entonces como él no lo alcanza a identificar o sea no alcanza a identificar el nombre de esto entonces él lo pone en extra data pero pues básicamente es como un heurístico que le está intentando usar y pues a veces falla entonces en este caso sabemos que t2 va en la carpeta anatómico si esto todo esto lo podemos quitar y el sufijo este 2 si aquí básicamente lo se lo se lo decimos y listo le damos ok entonces es muy importante si obviamente saber un poco de el protocolo bits y las especificaciones para saber en dónde va eso está hecho en la página de bits está muy bien especificado como también deberían ir los nombres etcétera esta herramienta lo que nos va a permitir es agilizar un poco digamos que el proceso manual aunque pues obviamente pues necesitamos un poquito de información que siempre la vamos a encontrar dentro del manual de bits en la página web este por ejemplo es una imagen que es un film a bien pero en este caso no lo necesitamos y como no necesidad necesitamos podemos tomar dos opciones podemos decirle que lo dejen extra data sí es decir que lo deje con una carpeta de varios podemos decir que eso es eso extra data o que sencillamente lo excluye cuando lo excluye es que sencillamente él va a omitir esa imagen sí es decir no la va a convertir ni la va a ordenar sino que sencillamente pues la va a excluir de la organización del formato bits vamos a dar aquí ok esta también es otra imagen que tampoco la necesitamos para este estudio es muy importante saber qué imágenes necesita usted para su estudio eso es supremamente importante y pues bueno eso dependerá obviamente las decisiones de el investigador esta por ejemplo es una imagen que es una imagen prototípica tipo epi de resting si entonces aquí por ejemplo podemos quitar esto y sencillamente decirle que es una imagen de resting la tarea es rest y básicamente podemos dejar todo esto acá esto del eco también lo podemos quitar si no es necesario o bueno este dependerá pero no es realmente necesario y aquí le pongo que es una imagen de resting tenemos también el nombre tarea rest esto es importante porque si hubiera casos en los que es una tarea por ejemplo motora o una tarea de memoria etcétera aquí es donde pondríamos el nombre de la tarea si entonces es working memory hand motor si entonces aquí deberíamos colocar el nombre de la tarea y también aquí listo entonces bueno en este caso solamente se trata de una secuencia de reposo y listo él de manera automática las imágenes derivadas o de reconstrucción que se hace de manera automática en el escáner él las va a tachar porque en el formato bits pues digamos que las imágenes derivadas irían en una subcarpeta que se llama imágenes derivadas sin embargo pues digamos que para este caso nosotros no vamos a hacer la conversión de datos derivados perdón entonces ni las vamos a usar entonces sencillamente las vamos a escribir para este caso por otra parte tenemos esta que es una imagen de difusión difusión si entonces aquí él reconoce que efectivamente es una imagen de difusión es una imagen que según el escáner está tomada en una dirección ap entonces eso lo pueden incluir y es una imagen que aquí tomamos como imágenes de difusión listo entonces aquí ya pues sencillamente borramos y nos queda como lo siguiente muy bien hay varias secuencias que son derivadas por ejemplo los mapas de fracción de estutopía etcétera que por ejemplo esos no los necesitamos es importante saber que si se necesita y que eso no se necesita pero estas son imágenes derivadas que no deberían ir en la carpeta de difusiones si las imágenes derivadas nuevamente repito deberían en una carpeta que se llama derivadas si por el momento no estamos haciendo la conversión le recomendaría no hacerlo dado que pues dado que cada escáner hace su propia imagen derivada pues en estudios multisitio pues lo que se pretende es tener las imágenes bruta de manera adecuada siempre que sea posible las imágenes en bruto listo nuevamente aquí tenemos estas son imágenes de un sw y estas imágenes de susceptibilidad hay que aclarar bits todavía no cuenta con un protocolo específico para las imágenes de susceptibilidad o imágenes ben volt o imágenes sw y básicamente no se cuenta con ese tipo de imágenes está aquí aparecen varias imágenes de susceptibilidad entonces como no hay todavía un estándar esas imágenes deben quedar por el momento acorde todavía con las especificaciones del compliance en la carpeta extra data yo sé que estas imágenes es muy importante saber muy bien y contar con el apoyo del aplicacionista y del tecnólogo pues para saber cómo se llaman cada una y pues básicamente a qué hace referencia yo sé que en este caso pues estas imágenes son imágenes derivadas si entonces son imágenes que voy a excluir de mi conversión porque no las necesito solamente necesito la última ok que está aquí que va a ir en extra data si entonces esto lo voy a quitar esto lo va a quitar esto lo va a quitar y en su fijo le voy a poner ese w y esto el eco se lo va a quitar pero pues básicamente porque digamos que no hay todavía una un protocolo estándar entonces digamos que esto es lo que se puede utilizar listo por el momento listo por eso va a quedar en rojo listo ahora bien las imágenes a sl que son imágenes de perfusión el año pasado es decir 2021 salió digamos que el nuevo compliance y las nuevas especificaciones para poder ubicar estas imágenes estas imágenes no la tienen todos los resonadores y bueno básicamente uno de los elementos que nos pide digamos que esto es básicamente un conjunto de metadatos porque nos pide este conjunto de metadatos no todos los escáneres digamos que nos dicen de manera exacta por ejemplo qué tipo de imagen de arterial spin labeling es sí entonces eso pues básicamente lo tendríamos que poner nosotros manualmente si esto como repito es para hacer el template por otra parte daicom tunics que es el sistema de conversión no es capaz de leer básicamente la información como aparece acá sí es decir los atributos que tienen los headers de los daicom pues esos los lee el conversor que se llama daicom tunics pero pues no siempre tiene digamos que esa habilidad para leer todos los atributos y por eso tenemos que meter estos atributos a mano si existen otros atributos así que podríamos tener necesidad que meterlos a mano esto es digamos que muy especial para a sl y básicamente esto sucede porque pues digamos que la parametrización y el compliance es relativamente reciente y pues daicom tunics todavía no ha adaptado para que lea estos atributos de manera automática a sl tiene básicamente tres tipos el continuo el de pulso el de pseudo pulso continuo y el de pulso si básicamente son las tres opciones lo más recomendable pregunte a la aplicacionista qué tipo de a sl tiene su equipo en este caso pues le preguntamos a la aplicacionista sabemos que el tipo de a sl es continuo pero porque nuevamente le preguntamos la demora en el pods labeling en este caso es de 2 si nuevamente pregunte a la aplicacionista o pregunte al tecnólogo si si es o no el background suppression sabemos que en este caso fue false la imagen de calibración en este caso es ausente si aunque pues en el protocolo bits se recomienda que pongamos la imagen de calibración en el cero el tiempo de preparación no esté en este caso sabemos que fue de 48 y el vascular pressing en este caso sabemos que no tiene el tamaño de voxel en este caso para este ejemplo fue de 2 x 2 x 4 pero pues nuevamente eso es algo que usted puede averiguar con el tecnólogo o el aplicacionista aquí le damos ok y básicamente ya tenemos nuestra imagen por ejemplo de a sl si esta repito es una imagen nueva y por eso tenemos que nueva en términos de el bits si porque pues realmente desde hace ya más de 10 años se conoce estas son imágenes que son imágenes derivadas y que básicamente no necesitamos si nuevamente debe reconocer y saber obviamente todo el proceso bueno básicamente entonces tenemos ya en verde pues las imágenes rutinarias prototípicas en rojo esta que es el sw y que todavía bits no ha podido parametrizar y bueno ya tenemos esto listo ahora opciones aquí lo único esto aplica solamente para windows si solamente para windows tenemos que quitar esto sí y ponemos punto exe de esto en data folder no es necesario hacer nada y sencillamente le damos 6 de esto vamos a darle guardar donde él dice que lo guardemos y le damos aquí cerrar entonces si nos vamos a nuestra carpeta bits ya vamos a tener aquí en bits code bits con este formato si vamos a abrirlo con el blog de notas común y corriente y básicamente aquí tenemos toda la información listo qué significa esto significa que nosotros vamos a usar este template para convertir todo nuestro estudio si entonces básicamente cada vez que llegue un un nuevo sujeto podemos utilizar el template y hacemos la conversión de manera automática si nuevamente esto solamente lo tendríamos que hacer una única vez si cambian los parámetros del del formato de adquisición sobre todo si cambia el nombre de la adquisición o el protocolo o si se incluyen nuevas imágenes o secuencias pues tendríamos que editar el template de lo contrario no es necesario listo entonces básicamente ya tenemos nuestro template listo y entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación es hacer las conversiones es decir esto es lo único que hacemos una única vez después de que ya hemos hecho esto pues sencillamente metemos nuestro nuestra carpeta de icon sí y organizada se organizada dentro de nuestra carpeta row sí y procedemos a realizar la conversión listo vamos aquí a limpiar nuestra nuestra consola para tenerlo más bonito y vamos a justamente hacer la conversión cómo hacemos la conversión de manera muy sencilla vamos a vamos a darle que este comando que es bits coiner raya p raya p es el participante si entonces el participante en este caso es 001 vamos a decirle si b guión b es donde está el template si entonces nosotros sabemos que el template está en documentos si como nosotros ya estamos aquí en en data si entonces sabemos que realmente está en bits la carpeta bits perdón bits con mayúscula tenemos codec tenemos bits coin y tenemos el nombre del template que es bits map bits punto ya en el listo y finalmente row la carpeta de entrada donde están los sujetos y la carpeta de salida en este caso bits listo esto sería lo único que tendríamos que hacer si cada vez que tengamos un paciente podríamos hacer la conversión con múltiples pacientes si también podríamos hacer la conversión con un solo comando si tenemos por ejemplo 20 30 40 100 mil sujetos y sería exactamente lo mismo entonces aquí sencillamente le damos enter básicamente lo que estaba utilizando ahora es el template y para hacer la conversión y para hacer la conversión para hacer la conversión nos saca algunos outputs ahí de cómo va la conversión si quieren nos vamos a devolver aquí a la carpeta bits sí y aquí vamos a poner aquí grandes ya tenemos entonces la creación de nuestro sujeto y aquí de hecho ya tenemos nuestras subcarpetas tenemos la carpeta anatómica difusión extra data función funcional perfusión etcétera listo aquí básicamente tenemos toda la información ya convertida si tenemos la información anatómica si vamos a la información de difusión la funcional y bueno pues básicamente tenemos todo lo necesario y el de manera automática nos crea este 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 tsv que es básicamente como un archivo una tabla de datos que nos indica algunos datos importantes el número del sujeto el aire y el aire y el sujeto la edad del sexo bueno son cosas que se metieron en su momento a las imágenes de daicom también nos muestra este dataset description este dataset description es donde vamos a poner cosas como el tipo de licencia de esta base de datos nos pone los autores reconocimientos bueno aprobación de ética en toda la información como relacionada a esa base de datos y pues bueno si quieren poner un ritme también pueden poner un ritme acerca de esta base de datos que ustedes acaban de crear entonces bueno existe un último aspecto y es como yo sé si efectivamente la información que tengo es información que está en formato bits entonces para eso nosotros lo que podríamos hacer es utilizar estos digamos que mismos de brain imagine data structure pues han creado una cosa que se llama el bits validator bits validator si es una plataforma que nos permite si subir nuestro dataset y verificar si nuestro dataset está acorde con las normas bits en este momento acabo de hacer algunas pruebas y no estaba funcionando a veces la plataforma genera problemas pero bueno aquí de hecho este sí me funcionó y funcionó bastante rápido y por ejemplo básicamente me saca que tenemos dos errores si y tenemos un warning estos dos errores ya los conozco son dos errores producidos por el ASL básicamente son dos errores muy específicos que se corrigen pues digamos que de una manera un poco más manual pero digamos que son solventables y un warning pero que nada que nos está diciendo que hay muy pocos autores nos hace también digamos que un resumen de archivos cuánto pesa un sujeto una sesión las tareas de res y que en este momento solamente tenemos modalidades de m m r y bueno entonces para este caso en donde yo sé que hay estos dos errores si son dos aspectos muy muy específicos de las imágenes ASL que yo sé que no son las más frecuentes y que digamos que están todavía en proceso de incorporarse a la librería de bits coiner entonces por eso salen estos dos errores pero si ustedes no están usando ASL pues muy posiblemente no les salgan errores y si les salen errores pues habría que buscar cuál es la fuente aquí básicamente le dicen cuál es la fuente del error si usted quiere tener más información de esto pues aquí le puede dar como todo lo que puede ser ese error si en este caso pues acá básicamente lo que me dice es que acá background suppression pues debe ser un boleano sin embargo pues es en este caso digamos que una dificultad que tiene bits coiner en este momento pero eso se puede corregir manual y acá también de ASL dice que pues incorpore labeling duration pero pues eso es para el caso de PAPCASL entonces pues bueno no importa entonces pues esto fue básicamente una explicación de cómo convertir imágenes de icon a imágenes en formatos bits bueno muchísimas gracias no siendo más me despido y que pasen un excelente excelente día chao chao